Transparencia Sonora La cual consta de 450 panales que son de desecho Estos panales ya no se pueden recuperar Los panales más puro, les cuento que tienen 30 años y vienen del sur de Chile Y los colores claros, las tonalidades como doradas, solamente tienen entre 2 y 5 años Esta obra, siguiendo la línea de mi trabajo, de los residuos orgánicos Es interesante la parte de la transparencia Yo es primera vez que realizo una obra transparente Porque hemos visto, ¿no es cierto?, los panales, pero con luz rasante Nunca atacó Las perforaciones que tienen algunos de ellos son producto de la borrilla de la cera ¿Ya? Aquí está todo natural, personalmente limpiado, que lo muestra claramente Y he echado esos sustantes para que no la volviera a hacer el diagnóstico y paga Bueno, como aquí vemos, hay tonalidades de bíceps, de dorados, de negros Y eso tiene que ver inclusivamente con el tiempo, con la cantidad de tiempo que tiene cada pala Los palos de los panales, es interesante también saberlo, tienen 120 años Muy bien El sonido de la obra, el respaldo importante también, va hecho con un aparato que se llama Luminous Cartel Que es un aparato electroacústico, para darle énfasis, ¿no es cierto?, a esta obra de Alerbo de Garita En fin, con un ladito tecnológico, ¿ya? Bueno, los quiero invitar a todos que vengan a ver esta obra, que de verdad, me costó mucho revisarla Y, bueno, aquí viene el resultado, así que es un poquito de bien Muchas gracias 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 Gracias